¡Suscríbete al canal! ¡No mames! Volví a nacer, señores Definitivamente acabo de volver a nacer ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Mátelo! ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, pero no puedo correr ni nada Lo violó bien cabrón, güey ¡A la puta! Último hombre en pie Está abajo la zorra ¿Por dónde bajo, güey? ¡Ah, chingaos! ¡Wey! ¡Quítense, verga! Ya se lo piolaron, güey Quedé en primer lugar de la ronda, venga ¡Excelente, señores! Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente ronda Bien, somos humanoides otra vez ¿Por qué este cabrón es de color diferente? Ah, no, no, no Olvídenlo Es el color que él decidió elegir ¿No? ¡A la puta! ¿Saben qué? Nosotros aguantamos más Pero los zombies también aguantan más, señores O sea, ya no nos matan de un solo espadazo Pero Como no tenemos escopeta Ahora sí ya la tengo Bueno, antes que no tenía escopeta Pues Lógicamente Era más pedo matarlos, ¿no? ¿Será que si me caigo me mato? Creo que mejor no lo averiguo A la puta Pero miren cuántos siglos de los siglos A Mainway Tarda en recargarse el pinche escudo ¡Al infierno, papi! Sí lo mató, ¿no? Sí, 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 sí Eso es todo, dijo Eso es Toño, dijo Pedro El infierno es C Mátenlo a la perra ¡Mátenlo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? La perra está amarrada Vamos a intentar subirnos acá, señores No, pero por aquí ¡Ah! No llegué Sí llegó, sí llegó Como pinches madres No A huevos Huevos, puto Le voy a caer por el cielo ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está el pinche vato, güey? ¿Cómo bajo, cabrón? A ver Me voy a aventar valiendo verga la vida Si se hiciera por acá, güey ¡La puta! ¿Cuántos zombies se ha pisado de verga, güey? ¡Al infierno! ¡Ja, ja, 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 ja! Queda un nudo ¿Qué? ¿Todavía no están muertos todos? ¡Ah! Te cargó el payaso, compadre ¿Cómo chingados bajó tanto, güey? Ese vato ya está en el infierno ¿Qué pedo? ¡Ja, ja, ja! Ya ganó, cabrón Si es que nadie lo va a encontrar nunca ¡Malvado, vago, güey! Es que eso es vagancia extrema, güey Niveles desproporcionados de vaguez ¿Quién sabe cómo putas bajan tanto, güey? Está allá, güey Pero para saber cómo bajar, güey, ve O sea, no hay manera No hay manera Simple y sencillamente Nadie bajó Porque nadie supo cómo Ese cabrón vago de mierda O tramposo No sé si es vagancia o trampa Es el único que sabía, güey Vamos por la escopeta otra vez, señores ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Ya agarraron la Metrayetita mamalona Realmente me vale madre Yo lo que quiero es la escopeta ¿Qué hacían los dos aquí escondidos, güey? ¡Vamos a festejar! ¡Festejemos todos juntos, hermanos! ¡Ese v***** se me subió arriba! Vamos a quedarnos aquí todos Que vengan ellos Imagínate, todos aquí, güey Amontonados, no mames, nunca nos van a matar Aunque les disparemos con Metralletas, ¿se imaginan? El fuego cruzado de cuatro Metralletas al mismo tiempo, güey ¡No shinguen! ¡Batú! ¡Y los zombies! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué no vienen? ¿Sabes qué se me hace? Que ni siquiera están jugando, eh Son dos Prácticamente están jugando La misma consola Son de este... Son amigos, pues Están jugando en la misma pinche consola Porque ahí dice Marvellous más 55, 45 y Marvellous más Entre paréntesis, 1 Creo que aquí nuestra tarea Es buscarlos nosotros a ellos, ¿no? Ah, qué estúpida Qué estúpida forma de romperse ¿Dónde estarán las perritas de mierda, güey? Hay que revisar bien, señores Hay que revisar bien No voy a ser que estén como en una esquina Así como estuvieron hace rato Un minuto para ganar Bueno, si no salen es su pedo De cualquier manera nosotros vamos a ganar ¿A dónde papi? Ja, ja, ja Ya salieron Ya escucharon el un minuto para ganar Y ya salieron las prendas Para ganar Pero pues es obvio que ganaremos, güey O sea, güey Me ganamos, perras ¡Por Troya! ¡Victoria! Quedé en primer lugar ¡Vámonos! Yo creo que es como la primera O la segunda partida de infestación Que gano en primer lugar, señores Espero que hayan disfrutado del gameplay Recuerden darle like, favorito Suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en Twitter Y darle like a mi página de Facebook Los links como siempre, señores Están abajo en la descripción del video Yo soy Rame Cadenas Esto fue Spartan Perdón Infección Infectado En Halo 4 Y nos vemos Hasta la próxima Chao